A tan solo 4 días de nacido, el niño Emanuel Ortiz fue diagnosticado con parálisis cerebral infantil y convulsiones epilécticas, por lo que solo le daban 5 años de vida. A sus 6 años de vida, su familia ha asumido varios retos y gastos debido a su enfermedad. Él se nos puso amarillo como pollo, lo íbamos al hospital, estando allá orinó sangre y nos dijeron que le había dado una hiperbilirubinemia y se le había subido al cerebro, estando allá convulsionó 6 veces, estando en el hospital y el doctor nos decía que pues si a las 7 ya no iba a vivir, pero no fue así, porque gracias a Dios pues aquí está, pero los médicos dicen pues que no va a caminar, que no va a hablar, que no va a hacer actividades como un niño normal. A pesar de haber sido una lucha de casi 6 años, ahora es cuando la madre necesita más ayuda para poder hacer frente a los gastos generados por su enfermedad, como los medicamentos, una almohada antirreflujos y una cama que le brinde comodidad. Lo que más me urge en sí es la almohada antirreflujo, su cama, los medicamentos, que son la levetaracetam, ribotril que es la clonazepam, la carbamazepina, el depaquene que es el ácido valproico y el gastroflu que es para el reflujo y la lanzogastril que son unos sobres que él toma para el reflujo. La caja de lanzogastril vale 610, igual se compra cada 10 días porque son 10 sobres los que vienen, entonces a veces compramos solo uno, él también bebe un sobre que se llama menaxol forte que es para expulsarlo, donde él se llena bastante secreción aquí. Si desea apoyar a esta familia puede llamar al número 8722-2548, visitarle en su hogar en el barrio Israel Galeano, de la Vuelta de la Concha, una cuadra arriba, 20 varas al sur. Dorángela de Demadis, Voz TV.